¿Nos van a correr? ¿Qué? A ver, ¿por qué no mejor ponemos los pies en la tierra? Y nos vamos a un lugar donde yo pueda pagar. No es una gorda, es una vecina. Y me trajo un tamalito, tenía hambre. Además es bien simpática y alegre y le cae bien a todo el mundo. ¿No te importa lo que la gente diga de ti, mi amor? Están vetados. Ya todos los jugadores están advertidos que si viergan con ustedes no pueden volver a pisar una cancha de fútbol en sus vidas. No quiero que me digas nada, no quiero que me desexplicaciones. Vete, por favor. ¡Yo nunca te prometí nada! ¿En dónde está Carolina? No importa, eso ya pasó. Él es Pedro Salas, viene por el puesto ejecutivo. De verdad que Pepe dejó el alma en el escenario. Hasta donde tengo entendido, el pelón había estado haciendo todo muy bien. Es que me pones muy nervioso cuando estoy contigo y me siento torpe. Mi cártel va a quitarle un territorio al cártel de los hermanos Salgado. ¡No! 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 ¡No!